Dice que es muy permanente Cubriente Se lo regalaron a Ana Con muchas letras Yo no tengo cuatro o cinco más de estas Pero no te ha leído No, claro Pero viste lo que lo rebajamos Sí La mano sigue siendo puro, bien puro No se le hace Es muy lechoso Lo que va a quedar muy más opaco Porque el blanco es cubriente Cubriente Para hacer el borde Un cuajito de guías Una guía telefónica Acá Tenemos un territo Podemos tener necesitado un territo Cualquier territo Balde o algo Para ir tirando Este Sí, bárbaro Y aquí es otro Unos trapitos ¿Ve? Como funciona el aceite vegetal En lugar del aborrazo El quercén Pero el aceite vegetal Es como el aceite óptimo Cualquiera es vegetal Exactamente El de las ensaladas Este es el mejor Este es magnesio Este es magnesio Este es magnesio ¿No es magnesio? ¿No es magnesio? No, ese es este Aceite de lino Ah, este es el de lino No, el vegetal Que bien Puede servir El de lino también sirve Esa sirve, ¿verdad? Esa sirve, ¿verdad? Rimmers Estas sirven Esos latones de tinta ¿No? Sí, son fantásticas Son fantásticas No, este es azul Para nueve Para esta No, sí Para esta tengo ¿Qué es la latas? Sí, deja las latas Puede ser usado Además, eso Mira, eso Yo le decía el azul milo Ah No, era una cosa rara Sí, es como un ultramar Medio triste De repente Cuando le decía El niño que está con Ah, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Es claro Con un poquito De blanco Esto 50% De todas las tintas Llevo Blanco transparente Que le dicen Que es más un vehículo Transparente, sí Para rebajar Más bien También Te lo pone más mate Seguro ¿Ves? Porque además Todo esto Tiene que competir Con el negro El negro Que está en la plancha Claro Tiene que ser En su casa En realidad capaz Y siempre Acuérdense de una cosa Que las densidades Estas Una vez que hagamos La primer prueba Pueden variar ¿Eh? Sí Algunas van a llevar Más aceite ¿Viste? Otras van a llevar Dame ahora el aceite Linaza Por favor Estaba acá El aceite Linaza Es el olioso Opa Esta es la más Viscosa Esta es la más Viscosa Con el rodillo Más blandito Ah, más duro La media La media Es pesada ¿Hay alguna Cartulita De esa De esa De papel Se puede Tracar Para probar Algún papelito Blanco Va Muy grande El número Corta No, no, no Está bien Se puede ¿Eh? Empezar Punto X De la viscosidad Sí Si lo hiciste Más Menos Viscoso En cuanto ¿Qué se hace? Los tres colores Se hace Puede funcionar Distinto Sí, sí, sí Conseguir distintos Efectos Efectos Sí 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 Totalmente Por eso Vamos a hacer Una prueba Primero A ver Cómo funciona Y con la misma Chapa Sí Vuelve a hacer Otra Viscosidad No sé Qué chapa Quieren usar La cual está pronta Ya No sé Gracias.